En la Plaza de Mercado, comerciantes y comunidad en general se venían quejando de desórdenes y situaciones de inseguridad. Precisamente atendiendo el llamado de la población que clamaba la presencia de las autoridades en el sector, la Policía Nacional desarrolló un importante despliegue operativo con todas las especialidades en el marco de la Estrategia de Comando Situacional. En atención a que nos hemos dado cuenta por medio del sistema ARG y el sistema civil, que son dos sistemas de la Policía Nacional, donde se ha incrementado la delincuencialidad y la parte de hurtos y robos acá en el área de mercado. Se van a llevar a cabo una serie de programas donde vamos a implementar seguridad específica para poder mejorar, como hemos siempre dicho, no la percepción sino la seguridad dentro del mercado. Este sector tiene unos policías que están exclusivamente destinados para trabajar, pero la idea es también apoyar las actividades comunitarios que están realizando y el puerta a puerta para poder tratar de identificar a estas personas que están cometiendo estos hurtos. Ya tenemos varias cámaras donde tenemos a esas personas identificadas y vamos a empezar con todo el procedimiento policial para poder emitir las respectivas horas de captura y ahora vamos a recaudar a estas personas que están cometiendo estos hurtos acá dentro del mercado como tal. Durante los operativos se adelantaron registros a personas, consulta de antecedentes a vehículos, actividades de requisa y verificación en la vía pública y establecimientos comerciales. Además, agentes de tránsito estuvieron realizando puestos de control para mejorar la movilidad del sector y se inmovilizaron algunos vehículos que no cumplían con la normativa. En la plaza de mercado la presencia de los uniformados es permanente y despliegues operativos como el de hoy que buscan mejorar las condiciones de seguridad continuarán implementándose durante este año 2023.